Primera vez que participo en este evento Happening, yo quiero agradecer por ello la invitación al Padre Leonardo Marius, quien me halló en Barinas, en Gira, en la que me encontré con jóvenes universitarios allá dispuestos a todo, por un asunto de humanidad, por un asunto de justicia, por un asunto de dictar ejemplo, e independientemente de los grupos a los cuales se adscriban, estaban haciendo política, política de verdad, política para la gente, no política exclusivamente para ascender a posiciones de poder, a lo cual por cierto, todos tenemos derecho. Cuento el origen del contacto con el Padre Leonardo Marius, porque está con nosotros aquí, yo lo quiero saludar, ya llevamos varios días asociados para luchar, nuestro buen amigo Roderick Navarro, quien, como todos ustedes saben, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, está aquí con nosotros acompañándonos en el Happening de hoy. El tema que nos propone la jornada en esta fecha, nos obliga a decidir entre el ser individual y el ser social. Me han presentado como diputado, yo creo que antes que ser diputado, me di a conocer fundamentalmente como periodista. Y como periodista, yo siempre le decía a la gente que trabajó conmigo, que no olvidamos nunca el título que ostentamos, comunicador social. Porque en todos los planos de la vida, ustedes hallarán esa disyuntiva, ese reto para decidir, ¿soy yo? ¿soy yo para la sociedad? Lo cual, por cierto, les digo de antemano, resulta siendo más beneficioso para uno mismo, para su familia, para sus hijos, para sus hermanos. En la medida en que puedas despersonalizar tu esfuerzo, es decir, abandonar el talante estrictamente individual y asumir tus esfuerzos en una canalización hacia lo social, realmente te estás haciendo más bien individual.